Estamos al exterior de los juzgados federales aquí en Ciudad Juárez. Una gran cantidad de trabajadores, jueces, gente que está alrededor de todo. Este que es el poder judicial de la federación, se reunieron el día de hoy. Muestran esta pancarta. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, en pie de lucha por el respeto a la división de poderes, van a colocar unas veladoras. Han sido días de lucha, de marchas, de protesta. Ellos dicen que el día que los jueces tengan miedo, ninguna persona podrá dormir tranquila. Son las palabras que el día de hoy están expresando y que por eso se reunieron aquí, afuera de los juzgados federales. Juez, ¿por qué no estar de acuerdo en este reporte? Evidentemente no estamos de acuerdo porque no es posible que se eche al traste con tantos años de estudio, tantos años de preparación, sobre todo los compañeros de los tribunales federales que se encuentran precisamente especializados por materia y para que de la nada, pues con una reforma a la Constitución, se pretenda echar abajo al Poder Judicial y acomodar gente, pues, ad hoc para el plan que se pretende por parte del gobierno federal. Muchas gracias. Pues es parte de lo que dicen todos los que se reunieron aquí, un juez federal aquí en Ciudad Juárez, y parte de todos los trabajadores colocarán veladoras aquí, afuera de este edificio, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en la frontera de Chihuahua.